La pasantilla la hice en la empresa de Roots, Hayans en Salvador, y pues es una empresa de soluciones digitales, tiene servicios de investigación, de análisis de datos, de manejo de páginas web, desarrollo de aplicaciones, de diseño web y todo tipo de soluciones digitales. Me pareció que era una perfecta oportunidad para no solo terminar mi proceso de graduación, sino que a la vez ir enfocándome más en el ámbito laboral, tener ya una experiencia real de cómo es trabajar, cómo es el desarrollo de estos proyectos ya en la vida real, fuera de los salones de clases, y de un solo día practicando y comunicándome con personas que ya llevan años en la carrera, en la industria, y pues ya irme a hacer una idea de cómo es trabajar en un ámbito real. Entre los conocimientos que pude adquirir trabajando en la empresa fue, fuera de lo básico de la carrera, repasos generales de cómo manejar los proyectos, las técnicas, los programas, los software, todo, fue más que todo el saber cómo tratar con clientes, cómo manejar las necesidades de los clientes, entenderlas, el poder trabajar con un equipo más amplio donde cada quien tiene que enfocarse en el área que se le asignó, mayormente el apoyo que tuve de los compañeros, de los demás compañeros que trabajaban con nosotros en la empresa, y pues cualquier necesidad que yo tuviera, ellos siempre estaban pendientes de poder explicarme todo, si tuvieron mucha paciencia conmigo también al inicio, en lo que me iba adaptando, cómo es el método de trabajo de ellos. Pues la experiencia para mí fue increíble, fue muy enriquecedora para la cuestión laboral, ya puedo decir que tengo un conocimiento un poco más amplio de lo que podría haber recibido solamente quedándome con los estudios. Sí, recomiendo mucho la pasantía, la verdad es un proceso que es muy enriquecedor para todos los estudiantes, la verdad el poder adentrarnos en el mundo laboral de la carrera en la que estamos, no solo quedarnos con lo aprendido en las clases, ver un poco más el mundo real, cómo es trabajar. Agradezco mucho a la Universidad Gerardo Barrios que nos ofrezca este tipo de oportunidades a los estudiantes, y igualmente le agradezco a la empresa por haberme recibido y pues todo el apoyo que me dieron de ambas partes. Agradezco mucho a la Universidad Gerardo Barrios,